Rubro, mejor actriz, las nominadas son Melina Bazán, traspasando dimensiones, quinto segunda, escuela de educación secundaria número 4 San Bernardo En los próximos 10 años no hacemos lo que tenemos que hacer, las consecuencias serán irreversibles Julia Bandy, estoy llegando, segundo B, Escuela Municipal de Bellas Artes, San Clemente Hola, vení, bienvenida chiquita, ya te habrás dado cuenta de que es lo que haces acá y lo que vas a tener que hacer a cambio de dinero Quiero estar acá, dejame ir Te explico, ves a las chicas de acá, desde ahora sos como ella, así que calladita Dana de Leo, a causa de tu voz, Tercero A, Escuela Municipal de Bellas Artes, San Clemente Eso es como el oso, bueno, no sé quién anda de calorías, aparte ya tienen que todo el paquete, ¿cómo estás? Y el premio a la mejor actriz es para... Julia Bandy, estoy llegando, segundo B, Escuela Municipal de Bellas Artes, San Clemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!